El hecho sigue siendo que la evacuación de humo aún no es un procedimiento ampliamente aceptado en el ámbito de la medicina. Existen razones variadas, como la ergonomía para eliminar el humo, el factor adicional del ruido en la sala de operaciones y el costo adicional de tener un evacuador de humo en la instalación de la sala de operaciones. El MegaVac Plus resuelve cada una de estas inquietudes con un diseño que combina la tecnología de vanguardia, la facilidad de uso y un costo competitivo para los doctores y el personal. El MegaVac comienza a evacuar el humo inmediatamente cuando el cirujano empieza a utilizar el lápiz electroquirúrgico. Además, el usuario puede configurar un tiempo de funcionamiento del evacuador para que continúe encendido de 2 a 30 segundos después de detener la electrocirugía.